de la tarde, 39 minutos, muy y que se hace el famosísimo festival Petronio Álvarez, esta es la unidad deportiva Alberto Galindo, y les vamos a mostrar en las imágenes lo que se pueden encontrar por estos días acá, miren, hay más de 100 emprendimientos, por supuesto, todos relacionados con la sostenibilidad, hay huerteros que tienen bancos de semillas, hay una oferta gastronómica súper interesante, también donde encuentra chocolatería, también pueden encontrar mercados campesinos, mejor dicho, todo lo que gira alrededor de un mundo, de un planeta más sostenible, y que los emprendedores y también los empresarios, porque aquí también hay algunos empresarios que nos acompañan en este circuito de biodiversidad, así que, pues, la invitación también es a que en esa famosa zona verde que ustedes han venido escuchando durante todo este tiempo, la visiten, no solamente en donde está concentrada, en el Bolívar del Río, sino también en estos otros espacios, como este, donde también pueden apoyar a los emprendedores, pero bueno, vamos a contarles, si ustedes lo ven ahí en pantalla, quienes me están acompañando en el día de hoy, en este cubrimiento especial, de un lado está María Camila Roa, que ya vamos a ir con ella, también María Juliana Reyes y Daliana Garzón, me voy a ir de inmediato a la zona azul, María Camila, donde tengo entendido hoy es el día de la educación, sé que usted me va a hablar de una reunión entre alcaldes a propósito de urbanismo sostenible, pero se viene una semana que es crucial, María Camila, para las decisiones, para las negociaciones, venimos ya conversando hace varios días, o sea, hemos hablado todo el tiempo de negociación, pero ya se necesitan decisiones concretas, ¿cómo se debe dar eso la próxima semana y qué tanto ve usted allá que se esté avanzando en el tema? Buenas tardes. Ana Milé, pues lo que acaba de pasar en esta semana de COP16 es lo que pasa tradicionalmente en estas conferencias entre las partes, y es que se tocan los temas de manera amplia, se dio una negociación amplia sobre los 23 puntos de Cuba en Montreal, y nos dicen por aquí, por estos pasillos, los mismos expertos que están en estas mesas de negociación, sino más bien en estos grupos de contacto que ya hay puntos sobre la mesa, los más críticos y están definidos. Por supuesto, el tema de financiación y el recurso a los recursos genéticos, también la repartición justa de los beneficios derivados de esos recursos genéticos y el seguimiento a la implementación. Hay un avance puntualmente en lo que va a ser la verificación de lo que se pacte aquí, porque eso ha sido un problema durante las 15 COP pasadas, y muestra de eso es que a la fecha de hoy solo 35 países han presentado su plan de protección de la biodiversidad ya actualizado. Hay una falla puntualmente en que se sepa cómo van entonces los países implementando lo que prometen. Pero entonces, mañana el tema central va a ser la financiación esta semana, como usted lo mencionaba, es clave, es crucial, ya para determinar la implementación de las metas de Cuba en Montreal. Y esta mañana estuvimos acompañando a los alcaldes. Estuvieron puntualmente los alcaldes de Bogotá y Cali con alcaldes de todas las ciudades del mundo hablando de ciudades sostenibles. Aquí la intervención de Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder. También estamos trabajando con conservación internacional para tener un proyecto que impactará muchas áreas alrededor de la cuenca del río Bogotá para garantizar que protejamos áreas que son estratégicas en términos de agua. En materia de aire, también estamos trabajando en transformar el sistema de transporte de la ciudad. Solo para darles un número, Cali tiene 560 especies de aves y la especie más nueva fue descubierta hace siete años. Así que es relativamente nueva. Se llama Tororoy bailador, el Tororoy que baila, lo cual es bueno porque en Cali nos gusta bailar salsa. Así que tiene sentido. En realidad, es una muy buena noticia porque ahora estamos viviendo un momento en el que estamos escuchando sobre especies extintas. Bueno, en Cali estamos descubriendo especies. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, empieza entonces la semana clave y crucial de la COP16 porque a partir de mañana se integran a las mesas de negociación los jefes de Estado, vienen finalmente seis jefes de Estado, incluido el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, también los ministros y la banca internacional para discutir puntualmente el tema de financiación. Este centro de eventos Valle del Pacífico se está preparando. Hablamos con su gerente, nos habla del dispositivo de seguridad y también de cómo han recibido ya las avanzadas de los diferentes jefes de Estado. Está conmigo una pregunta rapidita. Canciller, estamos en vivo para Noticias Caracol. Por favor, cuéntenos esta semana crucial que empieza en la COP. Ya lo vemos incluso con pares ministros de otros países. ¿Qué se espera esta semana? Mi querido amigo Arnoldo está aquí y es el primer canciller que inició y llegó a actuar desde ayer en todo el tema de los océanos. Es un gran aliado. Nuestro canciller de Costa Rica nos honra con su presencia. Me habías dicho que ibas a venir a hablar todos los temas de biodiversidad. Tenemos otros temas. Vamos a anunciar con el canciller la creación, el inicio de la ruta, la creación del fondo para financiar la protección de la biodiversidad en el Chocó, biogeográfico, que ese es todo el corredor. Y va a incluir obviamente Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Todo ese corredor que es de los más diversos del mundo por su ende mismo. Y también estamos trabajando el corredor marino del Pacífico Oeste, el CEMAR, que lo lidera Costa Rica y el canciller obviamente estaba aquí trabajando esos temas. Y con esto inicia ya el segmento de alto nivel, porque ya llegarán obviamente otros cancilleres, pero también al jefe de Estado que van a estar aquí mañana y el día 29 que tenemos el segmento, donde vamos a lanzar la declaración y la coalición de paz con la naturaleza, un llamado por la vida. Gracias, canciller. Bienvenido el canciller, la bienvenida entonces al canciller también de Costa Rica. Y con esto entonces escuchemos también lo que nos dice la gerente del centro de eventos Valle del Pacífico. Obviamente hay muchas regulaciones en cuanto a la seguridad. Todo nuestro equipo se está preparando en llegar anticipadamente. Vamos a tener un horario prioritario de 5 de la mañana para asegurar que todo nuestro equipo, personal de aseo, personal de montajes, nuestro equipo administrativo y nuestro equipo logístico esté aquí para recibir a los altos mandatarios y no tener ningún inconveniente. Adicional, hemos aprovisionado toda la alimentación anticipadamente para asegurar también que todos los espacios de alimentación y nuestra cocina va a estar preparada para recibir cualquier requerimiento en tipo de alimentación. La preparación para esta semana del segmento de alto nivel en la COP, el 28. Mañana llega el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al país, pero el 29 se suma entonces a este High Level Summit aquí en la zona azul de las Naciones Unidas. Como ustedes vieron, ya llegaron los primeros cancilleres y nos acaban de confirmar desde el gobierno colombiano que mañana, en el día clave sobre el financiamiento, se va a anunciar por parte de la ministra Susana Muhammad el bono de la biodiversidad que hace parte ya, Ana Milé, de la práctica. La plata para cuidar la biodiversidad de nuestro país. Estaremos entonces muy atentos para saber de cuánto se trata en el marco del plan de Colombia. Chau Ana Milé, en cualquier momento regresamos a la zona azul.